La que se fue, se fue, no voy a rogarle a nadie, si se fue no quería estar Hoy voy a entrar en descontrol, sin que importe na 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 Hoy voy a entrar en descontrol, descontrol Hoy voy a entrar en descontrol, sin que importe na 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 Hoy voy a entrar en descontrol, descontrol Vámonos hasta abajo sin misterio, esto se puso serio Llegaron los galácticos, sube la letrería, que la rumba va a empezar Vámonos hasta abajo sin misterio, esto se puso serio Llegaron los galácticos, sube la letrería, que la rumba va a empezar Estoy soltero, voy a celebrar con una gatita nueva Que no ande con godienda, celadera y pendeja, que se porte bien Estoy soltero, voy a celebrar con una gatita nueva Que no ande con godienda, celadera y pendeja, que se porte bien Hoy voy a entrar en descontrol, sin que importe na 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 Hoy voy a entrar en descontrol, descontrol Hoy voy a entrar en descontrol, sin que importe na 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 Hoy voy a entrar en descontrol, descontrol Mi soltería la voy a gozar, me voy pa' la disco en busca de guiar Una guiar bien bonita, de esa bien chacalita, cara de princesita que me gusta Primero voy a disfrutar de tanta guiar tan bonita que tengo pa' escoger Primero voy a disfrutar de tanta guiar tan bonita Estoy soltero, voy a celebrar con una gatita nueva Que no ande con goliendas, heladera y pendeja que se pute bien Estoy soltero, voy a celebrar con una gatita nueva Que no ande con goliendas, heladera y pendeja que se pute bien Eres collo, eres collo, eres collo Hoy voy a entrar en descontrol y descontrol